¿Qué es la deforestación? Estamos en la zona andina, somos gente aymara y quechua, y se ha deforestado en estos lugares para producir carbón, leña, habilitar tierras agrícolas y también para el pastoreo de los animales. Las consecuencias de la deforestación principalmente se traducen en la pérdida de suelos, por la erosión que ocurre. La deforestación en las comunidades provoca la poca infiltración del agua, la pérdida de la fertilidad del suelo, después también desaparición de los bosques y pocas lluvias. Eso provoca que la gente, como ya no hay producción, que migren a otras ciudades y habilitar ahí para urbanizaciones y hacer la deforestación en las zonas bajas. Bueno, nosotros como Asociación Agroecología IFE, con el apoyo de Tris4All y Fundación Samay, apoyamos en la capacitación, seguimiento, asesoramiento a las familias agricultoras, en lo que es estableciendo parcelas en sistemas agroforestales y también haciendo pequeños bosques en las zonas de recarga hídrica para la infiltración del agua. Es muy importante plantar los árboles para poder purificar el aire, después también tener mayor infiltración en las zonas acuíferas, en las zonas de recarga hídrica, también mejora la fertilidad del suelo, aporta, hay más vida donde hay árboles.